Es una tarde mustia y desabrida de un otoño sin frutos, en la tierra estéril y raída donde la sombra de un centauro yerra. Por un camino en la árida llanura, entre álamos marchitos, a solas con su sombra y su locura va el loco, hablando a gritos. Lejos se ven sombríos estepares, colinas con malezas y cambrones, y ruinas de viejos encinares coronando los agrios serrijones. El loco vocifera a solas con su sombra y su quimera. Es horrible y grotesca su figura, flaco, sucio, maltrecho y mal rapado. Ojos de calentura iluminan su rostro demacrado. Huye de la ciudad. Pobres maldades, misérrimas virtudes y quehaceres de chulos aburridos, y ruindades de ociosos mercaderes. Por los campos de Dios el loco avanza. Tras la tierra esquelética y sequiza, rojo de rumbre y pardo de ceniza, hay un sueño delirio en lontananza. Huye de la ciudad. El tedio urbano. Carne triste y espíritu villano. No fue por una trágica amargura esta alma errante, desgajada y rota. Purga un pecado ajeno. La cordura. La terrible cordura del idiota.